Hoy, el futuro en Cholula es más halagador, tenemos estabilidad y confiamos evidentemente que de la mano del gobernador Barbosa podamos seguir adelante en este futuro que todos esperamos. Por eso también incrementamos el número de cuerpos de seguridad un 18% para tener presencia en todas las juntas auxiliares como lo prometimos hace un año en nuestra toma de protesta. Yo estoy seguro que acá en San Pedro Cholula el ejercicio municipal se hace de buena fe y sin corrupción. Por eso felicito al alcalde en su primer informe de gobierno y felicito a su cabildo y pido les brindemos un aplauso. Porque contigo y con todos ustedes, más unidos, más logros. Gracias señores. Gracias.